Música A ritmo de la adunantada, el alcalde de la Municipalidad Distrital del Tambo, licenciado Aldrin Sala Tornul, inauguró en un día tres importantes jirones de pavimento rígido en el asentamiento humano La Victoria. Se trata de los jirones José Razuri, Arequipa y Amazonas, cuyo monto engloba un presupuesto de 433.050 soles, además de contar con veredas, cunetas, sardineles y la respectiva señalización vial. Música En la ceremonia de inauguración, al hacer uso de la palabra, el burgomestre también lo dejó en claro una vez más que nunca colocará o manchará las vías con su nombre, porque ello significa una falta de respeto a la población. La obra es del pueblo porque ustedes contribuyen con sus impuestos y aquí no estamos para aprovecharnos sin tensión. Esta obra es ejemplo de valor, de dignidad, donde con mucho respeto no está manchada con ningún nombre, no existe una placa, tampoco pusimos primera piedra, simplemente un trabajo permanente de la señora Fesorera, de nuestro presidente, de la cuenta directiva y de ustedes. El alcalde no solamente debe venir a inaugurarnos las obras, tiene que hacer un seguimiento y es lo que hemos hecho. He estado en estas calles por lo menos entre 10 a 15 veces, verificando el avance. Asimismo, Zalate anunció que muy pronto se iniciará en el asentamiento humano, específicamente en el sector A, la pavimentación de más de 30 cuadras, obra a ejecutarse con un presupuesto de más de 4.300.000 soles, anunció que fue aplaudido por todos los presentes. A la una, a las dos y a las tres. Por su parte, el presidente del Comité de Gestión, Félix Bujaico, juntamente con la tesorera Norma Galarza, agradeció al alcalde por haberse concretizado la obra. Lo que se dice se cumple, hechos y no palabras, y eso es lo que usted ha plasmado, señora Alvin Zárate, refirió muy emocionado a la autoridad de SINAR. Para mí es un honor dar las palabras de agradecimiento al señor alcalde por habernos apoyado en esta obra. Agradezco al señor Alvin Zárate, también el estudiante técnico era anteriormente de pavimento flexible y lo hemos cambiado a pavimento rígido. Gracias al señor alcalde y a todos los trabajadores del área de obras. A muchos alcaldes que han pasado no le fueron posibles. Usted cuando vino la víspera para hacer la obra que se inició el 5 de octubre, le dijo, yo tengo que hacerlo, vamos a mejorar todo este sector, va a haber buenas calles, efectivamente. Hechos y no palabras. Entonces, señor alcalde, usted se está cumpliendo, está trabajando, y así seguirá usted trabajando y demostrará su capacidad de que usted ama, quiere a los pueblos, a los peruanos. Entonces llegará usted muy lejos, señor alcalde, estoy seguro, con su trabajo, con su obra. Entonces, me felicitaciones, señor alcalde y a todos sus dignos acompañantes por esta obra que hoy día nos hace entregar. Gracias, señor alcalde. La alegría se desbordó cuando un grupo de vecinos vestidos con el atuendo jaugino, especialmente la danza de la tunantada, bailaron y deleitaron a las principales autoridades, entre ellos las regidoras Noemí Curicapcha, Madeleine Marín Villalba, así como a la primera dama del tambo, contadora Edith Chávez Falconi. En cada uno de los jirones, el alcalde, acompañado de todas las vecinas, entre niños, jóvenes y adultos, procedieron a cortar la cinta peruana y romper la tradicional botella de champán. Gracias, señor alcalde. ¡Gracias!